¿Cómo lidiar con la incertidumbre? Es una pregunta que me hacen bastante cuando pasa el día a día porque tú sabes que te está consumiendo eternamente ¿Qué hago cuando no sé qué va a pasar? Con miedo de que no me salgan las cosas como yo quiero Tengo la incertidumbre tal cual como la temática Siempre les digo que estás cayendo en el mundo del ego Si tú estás en el mundo de incertidumbre y si no salen las cosas, ves, estás manifestando algo que no te conviene Por ejemplo, tienes que entender un concepto muy importante que me cambió la vida Las personas tenemos alta capacidad de manifestar lo que nosotros queramos Si tú con tus emociones, por ejemplo, si estás sintiendo ansiedad, estás calibrando miedo ¿Qué pasa cuando calibras el miedo? Salen pensamientos inconscientes donde parece un escenario donde te va a ir mal Y tú puedes, vibrando en esa frecuencia, manifestar que te vaya mal Entonces a veces uno cree que está la vida en contra de ellos No es que nunca toque ese nivel de vibración Significa que el juego se trata de tocar lo menos posible ese nivel de vibración Entonces, si yo reconozco que estoy en miedo, tratar de que máximo en dos horas ya esté de nuevo en confianza plena a la vida Y ese es el juego, no es que nunca toques miedo, soy humano y todos tenemos miedos El punto es de que uno lo controla mejor que otros Es como un ejemplo que decía ayer en mi Instagram y aquí también en YouTube sobre el hambre emocional El hambre emocional, todos lo sufrimos ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene sobrepeso a una persona como yo que está en forma? Que simplemente domina un poco más el hambre emocional, sé entrenar y sé comer Tal cual, no hay más, no hay ninguna diferencia a menos que tenga alguna enfermedad Pues yo entiendo que te pueda costar un poco más de trabajo Si tú estás cayendo en la incertidumbre, estás en el mundo del ego ¿Qué es el ego? Un ejemplo muy práctico es como la película de Venom El Venom cuando se sale, que a veces quiere jugar, es travieso y te pone loco de repente El Venom sería el ego, haz de cuenta Entonces tú tienes que controlarlo, porque el ego es bueno Porque es el mejor recurso para analizar lo que está pasando y anticipar cosas El punto es que te identifiques con él Si tú te identificas con el ego, ahí es donde puedes estar perdido Tú tienes que usarlo como recurso Y la vida no comete errores, esa es la frase, también para tener paz Tú tienes dos caminos siempre El camino de seguir tu espíritu o el camino de seguir tu ego Ambos son recursos que te van a llevar a un aprendizaje Son diferentes lecciones Ambos te van a dar problemas de ley Pero son diferentes aprendizajes Ahora, para manifestar de forma acelerada Y acelerar un poco más el proceso de las cosas que quieres lograr La mejor forma es seguir tu espíritu Y ahí está el juego Cuesta más trabajo seguir el espíritu que el ego El ego a veces te promete cosas como muy radicales De que te va a ir bien o que ambición y todo ese show Y al final te da un madrazo muy fuerte Pero no importa, es perfecto, tienes que aprenderlo así Pero si sigues con lo de espíritu Puede que también te dé un madrazo hasta más fuerte que el ego Pero el aprendizaje hace que acelere un poco más El avance que tú, veniste a este mundo Tú necesitas aprender para seguir creciendo Entonces así se maneja la incertidumbre No identificándote con esta vida Recuerda, si eres nuevo de Kandar Bienvenido Estos conceptos son importantes Tú no eres tu personaje Esto, esto, literal es como una máscara Una esencia Tú eres un espíritu puro Que está internamente aquí Vienes aquí a experimentarte y a recordar quién eres Tú ya existías Entonces lo que tú tienes que comprender Es que no tienes que identificarte con el juego Tú tienes que ver la vida como el monópolis Estás moviendo la ficha Tu espíritu mueve la ficha La ficha eres tú Pero no te identifiques con que tú eres la ficha Entonces por eso a veces es muy incoherente Cuando alguien es que no me entiendes Me victimizo Porque me va mal Y a ti te va bien Bro, estás cayendo en el mundo del ego No puedes ser víctima Porque no estás recordando quién eres Estás identificando con la ficha No te estás centrando en mover la ficha Si tú comprendes esta metáfora Esta historia Es muy fácil no volver a caer en la incertidumbre Pero vas a volver a caer El punto es Y el juego Es identificar cuando caes de nuevo Y saber reconocirlo ¿Hacia dónde? Hacia el amor